Es el momento, es el momento, es el momento Sisu, es el momento Sisu, al loro, eh, presenta, ahí va, el momento Sisu Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más a crear un nuevo vídeo y hoy, después de no hacer tanto, vuelve a ver y con un partido tuyo, eso, no sé qué está pasando, yo creo que nos estamos pasando Bueno, ya lo dijimos, que si le daban apoyo, seguiríamos subiendo vídeos, es decir, si queréis que sigamos subiendo vídeos de mis partidos, 150.000 likes, 150.000 likes y todo el mundo que nos ha suscrito se suscriba Hoy vamos a ver un partido en el que Eric se va humillado ¿Qué? No, no, humillado no, tú te puedes ir a humillar No, no, tú te puedes humillar como equipo, no, Eric le humilla O sea, me humilla individualmente, o sea, es un vídeo que puede salir en todas las páginas A mí los vídeos estos de regates increíbles, el Eric es el que lo recibe Es un regate que yo en ese momento digo, me retiro, no juego más al fútbol y todo el mundo diría, te entiendo A ver, también lo digo, estábamos hablando del regate como si supiésemos cómo está grabado, espero que esté grabado tal y como yo lo vi Es un partido en el que te llevas como 7, 9 caños, o sea, es una locura No, pero ninguno fue efectivo, bueno, ese sí, algo de mal, ¿no? Vamos allá, Eric, ¿estás preparado? Estoy preparado Seguidos en Instagram, aquí tenéis el mío, aquí tenéis el de mi hermano Darle apoyo, importante, si queréis más vídeos Pasadlo a todos vuestros amigos que jueguen a fútbol sala y a los que no también Tenemos que saber que estos vídeos os gustan para seguir subiéndolos o no Venga, vamos allá Es la partida, ¿verdad? ¿Y tú siempre titular? ¿Esta jugada te gusta mucho? ¡Guau! El pase, el pase erróneo, el pase erróneo Bueno, me gusta mucho, no es la jugada que tenemos en el equipo Vale, había dos del otro equipo que no tenía la camiseta de su equipo En su sentido no tenía eso Y se pusieron un pedo Pero bueno, ahí está Esta jugada la hacían siempre, tío Falta clarísima, no la pita al árbitro Falta clarísima, no la pita No la pita al árbitro Uy, uy, recriminando a los compañeros No, no, a los compañeros No, es al equipo que no había un apoyo ahí en real Nada, nada, nada Perreos, perreos ahí van Tenemos mala suerte porque le da Pero bueno, muchos bracitos, eh, veo Por parte de los rivales Para que no sepa, los rivales son el Molins Buenísimo pase, la verdad Aquí se empieza, se empieza la hora Que si de una cosa y si de otra, no sé qué Yo creo que podía controlar con el pecho Buena presión, buena presión de equipo Los apoyos, los apoyos Ahí están Qué bien esa Muy bien esa Oh, qué buena jugada, eh Qué buena jugada era, eh Qué buena Qué buen pase Qué buen pase, Eric La verdad es que Eric En este partido Para mí fue No porque sea Eric Pero creo que fue el mejor del partido Por parte de los Qué buen pase Creo que aquí es el momento trágico Puede ser Sí, el equipo Eric se come la espalda Se come la espalda Eric se come la espalda Ahí está, ahí está, ahí está Se come la espalda No, no, tengo que decir Fallo mío El primer gol que nos meten Fallo mío Y lo sé Y ahí podéis verme Cómo estoy Todo rayado El entrenador mira cómo te está mirando En cara de Sí, bueno Esto no lo puedes hacer tú Eres de tercer año Tienes los huevos negros Estáis siendo entrenador ahí, eh Mira esa cara En esa cara Sí, sí Hay un fallo En esa cara de decepción Cuando tú fallas Lo que tienes que hacer Es admitirlo Primero E intentar arreglarlo después Yo primero admito Y después Pues lo intento arreglar Y así fue Spoiler, eh Cómo te gusta Prendiendo el cambio Sabiendo que No, no Hombre Sabiendo que no podía Mejor mi Madre Eso es lo que acabo de hacer No lo entendí muy bien Compañero Bueno Todo el mundo tiene fallidos Ahí está De momento 1-0 Contra el rival El rival no jugaba No jugaba nada mal Un poquito de falta Ahí está Muy bien Buena jugada Igual Muy bien Muy bien Muy bien Esa me ha gustado Ahí la tuvimos, eh Uy, uy ¿Esto qué es? Se grabó de la mierda Grabándome rayado Rayado Uy, no ha sido malo ¿Dónde viene? Aquí Quiero que por aquí Viene nuestro gol, eh Ahí está Aquí viene nuestro gol Aquí viene Ahí está Ahí está Eric marca su primer gol Porque mi compañero Se llama Eric también ¿Eh? ¿Podríamos ponerlo de título? ¿Podríamos ponerlo? Ahí está No sería mentira Uy, aquí casi, eh También Mete la pezuña Le ha pillado Mete bien la pezuña El pana Buen corte, eh Aquí va Aquí va Se la saca Lástima que luego Lástima Pero yo creo que le da Sí, le da Le da Fue corner Bueno Vuelve a salir Eric Vuelve a salir Atentos 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 a este momento ¿Qué se viene ahora? Ahora se viene La demostración De la persona con menos calidad Que hay sobre la faz de la tierra Llamada Eric Bueno, bueno, no Es el momento 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 Es la segunda Es el momento Eser Es el momento Pero no No Es el momento En Seguro Vaya pase, ni traca, el Ibanche, el Oparse en profundidad, el Ibanche, le pego unas tracas. Le pego unos tracones. Qué buena presión, qué buena presión del Tips. Qué una caiguda, eh. Qué caída de mi pana. Qué buena. Es que no, 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 sí, la suela, sí, la suela. Anda, yo, güey, anda, yo, güey. Le faltaron un par de collejas. Se le escapó, se le escapó el valor. Vamos a ver con el balón, cómo lo pisa, cómo la mueve. Bueno. Nada, nada, imposible. Eso fue falta, eh. Eso fue falta, eh. Está andado, eh. Ha habido rabia, ha habido ira ahí, eh. Ha habido ira, eh. Mira, mira, mira. Ahí ha habido ira, eh. Ahí se ha rayado, eh. El 22 se ha rayado. Uy, chaval. Y luego se cae. Mola pista. Este es el... No, es que hay un pase, hay un pase que hago muy bueno. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Es buenísimo ese pase, eh. Era bueno, era bueno. Ese pase era buenísimo. Aquí fue lo que era el momento donde mejor estuviste. No, nada, aquí un melón, un melón que me llevo. Te flipas. Pero bueno. Qué mola salva la bestia. La llegamos a salvar. No, se está acercando el momento que nadie quiere que se acerque. Que nadie quiere que se acerque. Uy, uy, uy. Oye, ¿podemos analizarlo? ¿Podemos analizarlo como Erika aprovecha un momento? O la falta que le hacen a mi compañero. ¿La falta o él a otro? No, le hacen la falta a él. Un poco raro, ¿no? Y yo me quedo, me quedo como, me quedo como, ¿qué coño ha pasado? ¿Qué me pasa? Y luego el chute, adiós. Espera, ahí no sé, ¿qué querías hacer ahí? No, es mi chute, lo tengo bastante cogido. Mira cómo estaba Joey, ¿eh? Sí, pero sí, sí. Eso siempre relajea mucho a él. ¿Podemos recordar en el video anterior de... Se está haciendo la cronquetada en los suelos, Joey? Bueno, vale, vale, ya está. Pero le falta, o sea, es que eso le falta. Muy buena defensa. Qué buena defensa. Qué buen pase. Uy, qué fallo. Uy, qué pecheada. ¿Cómo nos metimos eso? Qué pecheada, ¿eh? ¡Buf! Falto... ¡Buf! Una buena adentro. ¿Cómo lo metimos? Primera parte. Oye, muy buena primera parte, ¿eh? Tuvimos pa' meter, ¿eh? Sí, sí. Aquí yo no estaba en el campo. Golazo. Vale, está. Auténtico golazo, ¿eh? Yo creo que... ¡Yo voy a hacer! Yo, 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 yo. Sí, yo no, Dios. Sale mucho a la presión y deja de espacio. Yo no estaba... ¿Ves? Ahí se la... Y claro, ya le jatea de... A ver, es una jugada... No es tan fallo. O sea, no es tan fallo. Es más virtud de ello, pero bueno. Es más virtud. No es tan fallo. Pero el gol, tío, se le queda ahí. La pega de exterior. Lo hace muy bien, cabrón. De pega duro, de pega duro. Muy bien. Todos estamos perdiendo. Aquí tuvimos un... Sí, bien, bien. Bien. No, espérate, espérate, hostia. ¡Espérate! ¡Hostia, Hernado! Ay, no lo vio, no lo vio como tenía el otro. Bueno. 2-1 de momento, ¿eh? Sale la bestia. Sale el chiqui. Sale el chiqui, tanqueta. Bien, igual. Sorte. Aquí tenemos... Aquí tenemos un fallo para rafal. Para rafal. Menos mal, menos mal que no. Para rafal. O sea, un fallo de... De cambiar el equipo. Soy muy malos. Eric se raya. Full rayado, full rayado. Full rayado el pana. La presión, la presión. Ese momento. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No, no, pero nada. No se iba ni de flyer. Eric, Eric, Eric. No, no, que no se iba, que no se iba. Sí, pero analicemos, eh. Que no, espera, que... Que... Que deje pasar yo, pero que no se iba. Que no se iba. Sí, tenía... Tenía ganadísimo. Lo tenía ganadísimo. No, no, en esta no. Esta es caño, pero no... Pero no se iba, ya te lo digo. Ya te lo digo yo que no se iba. Ya te lo digo yo. En el otro... En el otro falta. Que pase, eh. En el otro flipas. Que pase. Aquí tenemos la liada. Bueno, pero luego... No, rectificamos. Y mete el pie en el suelo, sabiendo que casi tiene que lamentar. Sí, sí, sí. Falló, fue un falló. A ver, porque al final el cierre no es mal que falle. Falló, salía de balón. El chico, pues, falló. Bueno, aquí... Aquí más de lo mismo, no tienes opción. Estoy presionado. Adiós. Bomba. ¡Buen robo! Lástima a quien lo lee bastante bien el otro. Bueno, un chute para intimidar un poco, porque aquí he estado bastante flojillos, eh. ¡Uy, qué control! ¡Uy, qué control de mi yo! ¡Uf! Aquí casi la tenemos. Casi hay lío, eh. Casi hay lío. Casi hay lío aquí, eh. Aquí casi hay lío. A ver. Ya está. Había sido un pequeño tubo. Que no, pero... No lo vamos a analizar. Que estaba controladísimo ahí. Que esa no cuenta. Mira, mira, mira aquí. Aquí. Uf, no, no era aquí. Vale, vale. Vale, yo hubo un robo. ¿Ese momento? ¡Qué buen robo! ¡Oh! Chico, es que así metemos. Ah, es ahora, es ahora, eh. La jugada magistral. Atentos, que me coge el balón. Mirad esto, mirad esto, mirad esto, porque... Dos. Y la deja. Y... Y... ¡Gol! Eh, eh. Muy poco se habla, 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 eh. De cómo subió el balón. No, no, no. Vamos a subir el balón, por favor, porque no... A ver, entra dentro de un pase que no te sale. Bueno, nada, a ver. Pero aquí tú... Aquí tú dices, hay que pillar galones. Hay que demostrar que somos de tercer año. Exactamente. Y aquí empieza la locura. Aquí alta falta. ¡Lionel! 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 ¡Andrés! ¡Messi! Alta falta, eh. Bien. ¡Ale! ¡Qué rolazo, eh! A ver, aquí hay un tema porque Eric que mete el gol, o sea, es como que le suda tres pimientos, ¿no? Mete el gol del empate, le suda la polla. Sí, pero es que le da como... Le da como madre. Yo en el momento que Eric le da, hubo un segundo, un microsegundo que dice, va afuera. Tú ves cómo va esa bola, en este momento, desde mi ángulo, yo aquí veía el balón fuera. Literalmente. Podría hacerlo. O sea, mira por dónde entras. La mete. Es lo importante. La mete. La mete. Va adentro. Eric. Eric, dos goles. Dos goles. Valotelli. Dos goles. Es el trabajo. No celebra su trabajo. Uy. Alta aliada. Bien, Purté. Bien, Purté. Uy. Muy bien. A ver si la liamos ahí, eh. Alta, Alvin. Alta, Alvin. ¡Eh! ¡Eh! Quina falta, eh. Uy, que viene Eric que se... ¡Uh! 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 Analicemos el tubo. Eric se la pasa por detrás. Vuelve y me la mete. Queda a gusto. Mi colegio. Madre mía, Eric. Madre de Dios. Mira tu cabal. Me he quedado tan ancho, eh. Me he quedado listo para sentencia. Tienes que salir del campo. Me he quedado que, joder. Uf, uf, uf. Dos, dos, eh. Pero dos, dos sufriendo, eh. Aquí sufriendo, sí. Uy, el Iván haciendo la suya. ¡El Iván haciendo la suya! Uf. Aquí sufriendo y lo lindo, eh. Buah, que aquí pudieron meter, eh, algún gol. Ellos jugaban, eh. Ellos también jugaban. Aquí pudieron meter algún gol que otro, eh. La primera parte, al final, fuisteis mejores vosotros, pero es que en esta segunda se están pegando un mod auténtico recital de fútbol, eh. Ahí está, coge. Ahí te has subido, te has subido a la parísima con lo del rectal de fútbol. Uy, el Iván. ¡Uy! ¡Ostia! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ostia, pute! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! Disrespect, no, eh. Es que ya, bueno, ya, como ya lo comentamos en el anterior video. Lo comentamos, Iván le gusta salir cada partido con una tarjeta. Sí. Hay que aplaudirle porque no le saca. Hay que aplaudirle porque en este partido se fue sin tarjetas encima. Casi, casi le arranca la mano. Sí, sí. Vuelve a salir otra vez la bestia. ¿Voleón de Eric? Ah, no, ahora ya está rendido. Muy buena, muy buena jugada. Hay que buscar una solución porque tenemos problemas. Aquí no hay pase, pero bueno, conseguimos. ¡No! Pues le dio el otro. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Otro tubo, ¿eh? Otro tubo de esos chaval, ¿eh? Tenemos un problema. ¡Buenísima jugada! ¡No sale! ¡No sale, 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 sale! ¡No sale, sale, sale! No sé yo si sale, ¿eh? 2-2. Tercer partido de pretemporada, chicos. 2-2. La semana que viene empieza la liga, ya. Chavales, la semana que viene empieza la liga. Primer partido de liga de Eric. Empieza lo tocho. Donde hay que demostrar de verdad, ¿eh? Porque por ahora no estoy demostrando fútbol sala, ¿eh? Lo digo brazo, hombre. Sí, claro. Tú lo demostrarías súper bien. Yo no demostraría nada. No, no, hombre, pues para no demostrar una victoria, un empate y una derrota. O sea, estamos en el medio. Que hablen ellos, ¿vale? Pero tú no puedes hablar porque tú eres malísimo. Eres de las peores personas que he visto. Yo no puedo volver a poner el clip de Eric haciendo la volea. Ayer y recibiendo el caño en este partido. Por favor, tampoco el puedo. Ahora nada más, él acabo de hablar esto. Que de fondo salga él tirando la volea y recibiendo el caño. Mientras sonaban esas palabras de fondo. Pero es que tú eres el más malo. Por favor, por favor. Que hablen ellos, ¿vale? Pero tú no puedes hablar porque tú eres malísimo. Eres de las peores personas que he visto. Yo juego en la forma. Espero que os haya gustado el video. Si os ha gustado el video, 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 si no lo estáis. Dentro de poco, más y mejor. Id al video anterior, que lo ha visto muy poca gente y es un video muy divertido, muy interesante, muy coqueto. Es correcto. Os queremos un montón. Nos vemos en la próxima. Dale, like, suscribíos, seguidnos en Instagram. Y nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita!